En 2019, la firma del relojero Jacob Hancock y la constructora francesa Hiper Cars Bugatti sellan su asociación para crear piezas tan exclusivas como cualquier producto existente dentro de las dos compañías. Y de ahí encontramos esta pieza para el año 2020 denominada Bugatti Chirion. Es una pieza con un turbillón que tiene como principal temática la representación del motor W16 presente en el auto y que ahora en esta pieza de relojería es totalmente funcional. 578 piezas conforman este reloj, algo jamás antes visto, el cual está montado sobre una suspensión igual o similar a la del vehículo para sostenerlo en la caja. Solo 72 unidades se van a fabricar, de las cuales podemos ver que sus precios ya inician arriba de los 400 mil dólares y sabemos que hay piezas hasta de 2 millones y más dependiendo de los materiales y áreas preciosas que se vayan a utilizar. Definitivamente arte de relojería sumado a la tecnología automovilística es una pieza que diría que reúne los dos mundos para los quienes aman la relojería y quienes de alguna manera sienten pasión por los autos. Esta pieza es una unidad que definitivamente contempla los dos mundos en uno solo. Un agradecimiento muy especial a la relojería Booker, ubicada en Las Vegas, Estados Unidos, que me permitió conocer esta pieza que es más que arte en su máxima expresión. Gracias. Gracias.